La Catedral Proclamación en Barquisimeto abrió sus puertas para recibir la conferencia para pastores en esta hermosa ciudad. No estoy hablando de la luna, estoy hablando de la bendición que Dios está dando a los que aman la gira. Aleluya. Un tiempo increíble, glorioso, una palabra exacta para este tiempo, determinante, y para confrontar a la gente a entender que Dios se manifiesta en esta tierra. Más de mil pastores y ministros se acercaron a esta hermosa iglesia para escuchar la palabra de Dios a través del pastor Jaime Vans Puertas. Hoy estamos repotenciados, si se quiere, con esta extraordinaria conferencia con el pastor Puerta, donde nos ha dado herramientas, cosas nuevas. Búscanos en Instagram como arrobalustv7 y sé con nosotros más bendición. Gracias por ver el video.